Prudential es una de las compañías más admiradas del mundo. De acuerdo con la revista Fortune, según la encuesta anual de reputación corporativa a más de 3,800 expertos analistas, ejecutivos y directivos. Es además una de las compañías más grandes en gestión de activos, según Pension and Investments, con base en activos globales bajo administración. La aseguradora de vida más grande de Estados Unidos, con base en activos totales de vida y gastos médicos combinados, de acuerdo con AMBEST. Prudential es una de las aseguradoras de vida con mayor crecimiento en México, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros.